Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento. Veneno de serpiente, veneno de serpiente. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Una pierna que respiran, veneno de serpiente. Veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Veneno de serpiente, veneno de serpiente. Veneno de serpiente, veneno de serpiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!